¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Cocina del Chef. Empezamos la última semana del primer mes de este 2021, nuevo año. Así de rápido ya pasa el tiempo. Y hoy tenemos comida vegetariana para todos ustedes. Vamos a hacer una sopa de yosas y vamos a hacer también un pastel sin gluten. Además comentaremos los mejores momentos del capítulo de la eliminación del viernes de MasterChef. Vamos a ver los ingredientes para la sopa de yosas. Ingredientes para sopa de yosas. Un paquete de masa de guantán. Una zanahoria. Un zucchini amarillo. Una taza de brotes de soya. Un litro de fondo de verduras. Cuatro papas chauchas. Dos cebollas de verdeo. Bueno, empezamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es la sopa de yosas. Yo tengo aquí calentando un wok, ¿no? Que está a punto de humo. Vamos a ponerle un poco de aceite. Siempre se pone en el borde. Recuerden, ¿no? Ponemos un poco de aceite. Y comenzamos con la sopa. Tenemos aquí zanahoria rallada. Ese es el sonido que queremos cuando vamos a saltear, ¿no? En un wok. Vamos a poner cebolla. Cebolla de verdeo cortada. Tenemos aquí zucchini cortado en fósforo. Corte muy finito, ¿no? De eso se trata. Tenemos también brotes de soya. Vamos a comenzar a saltear estos ingredientes. Vamos a ponerle un poquito más de aceite. Muy bien. Muy bien. Esto se queda aquí salteando. Hasta eso yo tengo aquí papa. Papa chaucha que está cocinada en agua con un poquito de sal nada más. Vamos a cortarlas en la mitad para agregarlas en nuestro salteado. A mí me encanta la papa chaucha con cáscara, ¿no? Si tú quieres, le puedes sacar la cáscara, ¿no? Pero aquí hoy la vamos a usar con cáscara. La cáscara tiene bastante potasio, ¿no? Hay fibra también. Entonces, es bueno que la consumas. Además, no le quites. Le estás quitando la vitamina. Perfecto. Esto suficiente. Nos vamos al wok. Y terminamos de saltear nuestros ingredientes. Vamos a agregar un poco de sal y pimienta. No queremos que se cosa demasiado, ¿no? Vamos a ponerle pimienta. ¡Qué rico! Que se comiencen a integrar nuestros ingredientes súper bien. Miren, qué rico. Mucho color. Mucho color. Una parte de este salteado vamos a utilizar para rellenar nuestras yosas y otra parte para la sopa, ¿no? Miren qué rico. Listo. Tengo aquí también fondo, fondo de vegetales, ¿no? Está hecho con un poco de cebolla, con jengibre, ¿no? Pimiento también tiene, un poco de ajo. Zanahoria también. Un fondo bien rico, ¿no? Aprovechando todo, todos los ingredientes que tú tienes en tu casa. Listo. Esto ya está listo. Vamos a dejarlo en ese punto. Vamos a separar la mitad en este bol. Esta sopa de yosas está inspirada en la cocina. Está llena de sabor. Está inspirada en cocina japonesa. No es una sopa de cocina japonesa. Pero hoy día la volteamos. Ya hemos preparado yosas antes, aquí en la cocina del chef. Hoy día las vamos a poner en una sopa vegetariana. La opción de hoy es vegetariana. Así que, para que vean. Qué rico. Bueno, dejo aquí mi relleno, la mitad de mi relleno y la mitad vamos a agregar en la sopa. El código QR está en tu pantalla en este momento para que veas la preparación del día de hoy con la receta y los ingredientes. Apago esto de aquí y vamos a agregar la mitad del salteado aquí en la sopa. Que vaya ahí cogiendo todo el sabor. Se vaya mezclando todos los sabores. Rico. Le subimos ahí. Listo. Ahora limpio aquí un poquito. Vamos ahora sí a armar las yosas. Ya lo hemos hecho, como les dije antes, aquí en la cocina del chef. Pero le vamos a recordar cómo armar las yosas. Tengo aquí mi masa tapadita. Las yosas son una especie de empanadas japonesas, rellenas de verduras o proteína. Las mismas que al colocarlas en una sopa, te darán mucho más sabor en la preparación. Voy a poner aquí. Tengo aquí un poquito de agua para poderlas armar. Fácil. Es masa de guantán. Está cortada nada más en círculos. Vamos a mojar la mitad un poquito nomás con el dedo. Esta masa la encuentras en el supermercado. No es difícil de conseguirla. Así que consíguela para que puedas hacer esta sopa. No hay excusas para que prepares lo que estamos haciendo aquí en el programa. Ponemos todos los ingredientes, ¿no? No pongas tanto tampoco. Y ahora sí, vamos a armar la yosa. Miren, vamos a hacerla despacio. Para los que no han visto, vean, ¿no? Cerramos, ponemos bien todos nuestros ingredientes dentro de la masa y comenzamos a cerrarla. De un solo lado, cogemos, doblamos aquí y apretamos. Vamos hundiendo el relleno, seguimos doblando y apretamos. Unos cinco o seis dobleces es suficiente. Depende del porte de tu masa también, ¿no? Esto es práctica también, mucha práctica, ¿no? Listo, miren. Sellamos aquí. La forma, miren, lo que hay que hacer es aplastarlas un poquito para sacarles el exceso de aire que tienen porque después eso puede afectar en la cocción. Así que listo. Vamos a armar otra para que vean rapidito. Ponemos aquí relleno. Trata de que tenga todo, ¿no? Que tenga un poquito de papa, que tenga todos los ingredientes, cebolla, zanahoria, los brotes. Listo, ponemos relleno, mojamos una parte, como en media luna, el borde nomás, con el dedo y comenzamos a cerrar nuestra yosa. Listo, muy fácil. Yosas ya hechas. Ahora vamos a agregarlas a la sopa. Que se terminen de cocinar con el resto de ingredientes que tenemos aquí, en esta rica sopa de yosas. Y vamos a agregarle también el resto de papas que nos sobraron. Vamos a cortarlas rapidito aquí. Recuerden que estas papas ya están cocinadas, no necesitan más cocción. Solo necesita que se mezclen los ingredientes. Además, las yosas de 5 a 8 minutos van a estar listas. Y está lista nuestra sopa. Listo, nos vamos a hacer así. Ponemos aquí el resto de la papa, ¿no? Lista la sopa. Esto se queda aquí cocinando. Y en el reto de eliminación del día viernes, de la primera etapa, tuvieron que hacer una preparación de mar o tierra. Roberto, con su plato, sorprendentemente, se salvó y subió al balcón. Le quedó un plato muy rico de cabrito. Vamos a ver. No quiero estar hasta el final peleando por los últimos lugares. Quiero subir y ya. En el camino voy resolviendo las cosas de la siguiente manera. Digo, ya tengo el puré. Una cosa menos de que preocuparse. Pruebo la carne, el cabrito. Y digo, qué bestia, qué suave. Es una carne súper tierna. Entonces, doy la depresión cancelada. Aparte que accidentalmente se me incendió el sartén. Entonces, eso le dio un ahumado, pero hermoso. ¿Nombre de tu plato? Sorprendentemente tierno. Ay, Dios mío. Si pregunto como quién, me asusta. Yo creo que como Jorge no, sí. Está muy suavito. El puré está muy bueno. Para mí, plato simple, pero de muy buen sabor. Gracias, Elena. Gracias. Que no sé si llamarlo felino, cabrito, ya no sé. Sube al balcón, Roberto, y lo tiene bien merecido mi cabrito. Cabrito, miau, miau. Estaba probando mi sopa. Bueno, Jorge, Roberto pasó con su plato sorprendentemente tierno. Bueno, sacar una carne tierna es un gol. No hay pierde. Por eso pudo sacar un plato chévere. Además, Roberto ha ido demostrando que sí tiene cocina, ¿no? Que va cocinando. Por algo está ya casi en un top 10. Ya están creo que 11 por ahí, 12. Entonces, sí, ha ido progresando. Eso es importante. Tienen que saber a escuchar a los jueces, a los jurados, a los chefs. Aceptar las críticas es importante porque de eso aprendes y no vuelves a cometer los mismos errores, ¿no? Nos vamos a un corte y te dejo con los ingredientes para el pastel sin gluten. Ya venimos. Ingredientes para pastel sin gluten. Cuatro huevos. Media taza de azúcar. Una taza de almendras molidas. Una naranja. Como están, ya estamos de regreso. Estaba dándole la última probadita a mi sopa que ya está casi lista. Ahora empezamos con el pastel sin gluten. Vamos a hacer un postre. Tengo aquí huevos que vamos a separarlos, ¿no? Muy fácil. Yo creo que todo el mundo sabe hacerlo, pero de todas maneras vamos a enseñar a hacerlo aquí en la cocina del chef, ¿no? Con mucho cuidado. Recuerden que el huevo es muy delicado. La yema no se les tiene que romper. Así que separamos ahí, ¿no? Rapidito el otro. Hay muchas formas de hacerlo. Hay personas que lo hacen directamente en la mano. Yo lo suelo hacer, miren. Se la separa en la mano y la separamos, ¿no? Hay instrumentos también que sirven para hacer esto, pero lo escribimos aquí rapidito. Me la hago aquí. Recuerden que estamos transmitiendo en redes sociales, en Facebook, en vivo. Así que pueden hacernos las preguntas que ustedes quieran, inquietudes. Además, les comento que estamos reprisando la cocina del chef los días domingos. A las 10 y media de la mañana no se pueden perder los domingos. Si quieren ver otra vez el programa, es del domingo. Te lo puedes reprisar. Vamos a comenzar a montar claras, las claras. Vamos a ponerle una pizca de sal. Listo. Comenzamos a montar las claras. Le agregamos siempre la pizca de sal para que se monte más rápido, para que se estabilice la mezcla. Entonces, es un truquito. Tómenlo en cuenta. Hagan la prueba en su casa para ver qué tal les va, ¿no? Y así se monta más rápido también, ¿no? Es una maña de la cocina. Para la gente que nos está preguntando en redes, ¿no? La preparación que estamos haciendo es un pastel sin gluten. Es cocina vegetariana el día de hoy, así que les estamos dando una alternativa muy chévere aquí en el programa. Miren, ya se comienzan a montar las claras. Como siempre les repito, la intención de montar es incorporar aire, ¿no? Entonces, miren, ya se comienza a montar. En este punto vamos a comenzar a agregar azúcar. Un poco comenzamos a mezclar, ¿no? Hasta que se termine de montar. Miren. Listo, agregamos más azúcar. Ya casi están montadas, ¿no? Y si saben cuál es la señal, ya lo hemos hecho aquí. Vamos a virar el bowl y que no se nos tiene que caer nuestras claras montadas. Vamos a agregar el resto del azúcar y terminamos ahora sí de montar nuestras claras. Miren. Vamos a ver si ya está. Le falta todavía un poquito. Tiene que estar firme, ¿no? Nos están preguntando en redes sociales qué significa sin gluten. Significa que no tiene harina, ¿no? No tiene derivados del trigo, ¿no? Eso significa que es un pastel sin gluten, ¿no? Y también un pastel sin gluten es una de las recetas que más la gente busca cuando tenemos algún familiar celíaco, por lo general, o con intolerancia al gluten. Ahorita hay muchas personas que tienen intolerancia al gluten. Afortunadamente hay recetas como esta que están libres de gluten y les damos conmoción aquí en la cocina del chef, ¿no? Yo creo que esto ya está listo. Vamos a ver. Está lista y rota, ¿no? Ah, no, no se rompió, perdón. Me equivoqué. Vamos a lavarla porque vamos a batir las yemas. Lavamos. Me están preguntando por qué la lavo, si es para la misma preparación. Primero, puede ser contaminación cruzada, ¿no? Segundo, puede afectar, ¿no? La mezcla de ingredientes, ¿no? Entonces, preferible, lávalo y empieza con tu instrumento limpio, bien limpio. Siempre que utilizas algo, lávalo y utilízalo otra vez, ¿ya? Vamos a comenzar a mezclar nuestras yemas. Y vamos a agregarle azúcar, ¿no? La mitad de la receta del azúcar pusimos en las claras y la otra mitad del azúcar va en las yemas. Y comenzamos a mezclar, ¿no? Y comenzamos a mezclar, ¿no? A cremar, ¿no? ¿Qué puede decir? Miren, siempre las yemas, cuando se baten con azúcar, se comienzan a hacer blancas, ¿no? Se comienza a hacer un... No es un poquito ese de la yema, sino que comienza a tomar otro color, un poquito más blanco, un poquito más como crema. Por eso se llama cremar. Y además tiene más cuerpo. Miren, esto está casi listo. Miren cómo cambió el color. Ya cambió el color, ¿sí ven? Listo, más blanquito. No tiene ese amarillo intenso. Listo. Ya casi estamos, ya casi estamos, ¿listo? Vamos a comenzar a agregar el resto de ingredientes que tenemos aquí. Tenemos aquí almendra y ralladura de naranja. Vamos. Vamos a retirar esto de aquí, ya no vamos a utilizar. Y vamos a comenzar a incorporar almendra molida, ¿no? Está procesada en un mixer. Vamos a poner una parte y comenzamos a incorporar en nuestras yemas. Vamos a agregar también un poco de las claras. En tres partes siempre. Con movimientos envolventes. Para no perder el aire que incorporamos en las claras. Siempre en tres partes. Acostúmbrense a hacerlo en tres partes siempre, ¿no? Que se incorpore la primera parte que pusimos. Ponemos y comenzamos a agregar el resto. Yo ya tengo, bueno, en el corte yo precalento, ya me estaba olvidando de contarles. Yo prendí el horno y ya lo tengo precalentado a 180 grados, ¿no? Siempre que hacemos un postre, lo primero que hay que hacer es prender el horno. Que se quede ahí calentando y que logre la temperatura que necesitamos para que el postre ingrese al horno, ¿no? Listo, miren. Vamos a poner el resto de almendras y el resto de las claras montadas. Retiro bien esto de aquí, no desperdiciamos nada. Aprovechamos todo aquí. Ponemos el resto de nuestras claras. Y ahora sí, terminamos de incorporar con movimientos envolventes. Miren. Es importante que hagan este proceso, es muy importante. Nos están preguntando, otra vez, que a qué hora se reprisa el domingo la cocina del chef. El domingo a las 10 y media de la mañana van a poder ver otra vez la cocina del chef, ¿no? Algunos programas ya van a comenzar a estar pasando. Esta lista, miren, cómo quedó. Tiene bastante aire, no lo perdimos. Retiro esto de aquí y vamos ahora sí a ver nuestro molde. Este molde está engrasado y está con almidón de yuca. Recuerden que no estamos utilizando gluten. Harina entonces, por eso no ponemos harina, ¿no? Vamos a poner nuestra mezcla aquí. ¡Qué rico! Nos están preguntando si pueden reemplazar las almendras por nueces u otro fruto seco. No te va a llegar al punto, porque la almendra te ayuda a eso. Tendríamos que variar la receta para que logres la preparación. Listo, miren. Limpio aquí. Nos están preguntando también cuánto tiempo se precalienta el horno. Una media hora, unos 20 minutos. Ser eléctrico a gas antes de que lo vayas a utilizar. Vámonos ahora sí al horno. Se va nuestro pastel sin gluten. Se queda horneando 30 minutos, ¿no? Y ahora, el eliminado del día viernes fue lamentablemente el día Jorge. Jorge, ¿no? Un gran participante coterráneo mío. Vamos a ver su salida y lo que dijeron los jueces y sus compañeros también. ¿Nombre de tu plato? Sin miedo. ¿Sin miedo? Sin miedo. Que pase lo que tenga que pasar. Porque ya no tengo miedo. He entregado parte de lo que es mi esencia, las más en los platos. Estaré listo para cualquier cosa. Otro buen cocinero que se va. De corazón te digo, yo quisiera tener a alguien como tú en mi cocina. Eres un tipo serio, disciplinado, con buen gusto, inteligente, noble. Me duele mucho que te vayas. Evolucioné. Y pongo la salsa y ¡ra! Así piensa un cocinero que entiende los ingredientes. Te felicito por eso. Mostré platos que de verdad también estuvieron muy a la altura. No sé los otros, Chef, pero yo no tengo nada que criticarte. Gracias, Chef. Espectacular. Muy bien, Jorge. Esos momentos de inspiración, Chef. Y estuve en el top 12. ¿Te gustó? Me encantó. Sí. Jorge, te pasaste. Todos, todos dejan una huella muy grande en mi corazón, de verdad. Y me dio muy buenos recuerdos. Amigos, un abrazo. Los quiero mucho, ¿ah? Los quiero. ¡Te caes, Blacho! Con mis hijas, por mi esposa, por mi mamá. Ellas son mi motivación. Natalia, te quiero mucho, los quiero. Todo lo hice por ellas. ¡Te caes, Blacho! ¡Te caes, Blacho! ¡Te caes, Blacho! Bueno, él era así. Pero bueno, hizo muy buena cocina y representó muy bien. Pero al final te me quedaste, Jorge, porque no sacaste un camarón a punto. Eres cholo, eres de mi tierra, así que el marisco tienes que saberlo cocinar. Bueno, ya. No le salió y se tuvo que ir a la competencia. Esto es un juego. Yo pensé que iba a estar entre los 10 y los 5, pero bueno, así es esto, ¿no? Esta es la competencia de MasterChef. Nos vamos a ir a un corte y regresamos ya con el emplatado de la propuesta vegetariana del día de hoy. Bueno, ya estamos de regreso. Me cogieron aquí. Yo estoy adelantando mi montaje porque estamos cortitos de tiempo. Miren, ya saqué la torta del horno. La estoy porcionando para poder hacer el montaje. Miren cómo quedó. Quedó muy bien. Tiene mucho aire. Ese es el objetivo. De batir mucho. Ese es el resultado. Vamos a poner un poco, vamos a ponerle un poco de azúcar impalpable. Nada más encima. Listo. Ahora sí, vámonos al plato. Tiene este plato hermoso. Color azul. Listo. Y tenemos aquí un praliné que es azúcar, es caramelo con fruto seco, ¿no? Este es el caso almendra. Listo. He terminado de cocinar. Manos arriba. La sopa también ya está emplatada. Simplemente la puse en el plato. Cocina vegetariana. Una vez más demostrado que no solo es saludable, sino también delicioso. Manos arriba. Mañana vamos a tener cocina internacional. Vamos a hacer un chico roll y también un nipal. Vamos a probar. Ahora sí, rapidito. Chao. Buen provecho. Está riquísima. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias.